Bueno, doctor, habíamos quedado pendiente de un temita suyo. Exactamente. Me sorprendió con la canastita de Grandi. Bueno, quedó impactado. Bueno, cuando a usted le dicen flora intestinal, ¿usted sabe a qué se refiere? Yo me imagino un montón de bichitos que están adentro, habitando nuestro intestino. Pero le damos mucha importancia y decimos, che, me parece que si tomé antibióticos, hay algunos bichitos que me han matado también y que eso altera la flora. Lagi, la flora intestinal ya está teniendo en el ámbito médico un impacto tremendo en un montón de enfermedades. Lo que no conocíamos y que ahora conocemos. Esta flora intestinal, que los médicos siempre le damos nombres raros, ¿no? Es el microbioma y después el microbiota y ese nombre. Pero es la flora intestinal para que no se entienda. Ahora si son bichitos debería llamarse fauna intestinal. Sí, bueno, pero hay toda una discusión con eso. Pero es cierto, es cierto. Vamos a ver la primera imagen. Ahí está la flora, ahí están los bichitos que decimos y ahí está el intestino grueso que es el lugar en donde más se concentra. Esto no quiere decir que no haya en otros lugares del cuerpo. En donde hay orificios, Lagi, hay flora. Vamos a hablar. Siempre, siempre hay flora. Son 100 billones de células. 100 billones. Son 10 veces más células de bichitos que las nuestras. Es bárbaro. Es impresionante. Pesan 2 kilos. Y tienen el tamaño, esta flora intestinal, el tamaño de un cerebro. Si las juntamos a todas, se ve altamente. Exactamente. Es realmente impactante. Y obviamente tienen influencia en muchas enfermedades. Vamos a ver la siguiente. Estos son los famosos prebióticos. Prebióticos. Que son estos microorganismos que son vivos y que obviamente benefician a la salud. Cuando nacemos, nacemos con un intestino que no está contaminado. Claro. Cuando nacemos, nos contaminamos con estos bichitos. Y depende qué bichito nos contaminemos, nos va a predisponer a una u otras enfermedades. Hoy se sabe, por ejemplo, que tiene impacto en enfermedades como el Alzheimer. Además de todo lo que conocemos. Sí, sí, sí. Colon irritable, toda la patología gástrica, la diabetes, la obesidad. Y a partir de eso, cuando se hace el experimento con ratones, con los intestinos sin contaminar, crecen más lento, no aprovechan bien los alimentos. Es decir, la función que tiene esta flora intestinal va mucho más allá del hecho simple. Avancemos, vamos a ver la otra. Porque tiene que ver también con los probióticos. Que es otra cosa, que tiene que ver con el alimento del microorganismo. Entonces me dicen, acá hay un alimento con probióticos, porque tiene una fibra que va a ayudar a que se alimente el microorganismo. Y la próxima, vamos a ver esta, ¿dónde actúa? En las defensas, en lo que decíamos enfermedades intestinales, en el aprovechamiento del calcio, en la diarrea. Señora, usted tiene diarrea, lo primero que tiene que hacer es buscar y consumir estas bacterias. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ganaron las malas y se produjo la enfermedad. Entonces lo que nosotros necesitamos es recuperar ese ejército de bacterias buenas para que sigan combatiendo a las malas. En el caso de Helicobacter pylori, que estas enfermedades provocan, la bacteria que provoca la gastritis. En obesidad, como decíamos, en diabetes. Es decir, hay un montón de enfermedades que hoy sabemos, y ya van a ver ustedes con el correr del tiempo, cómo la flora intestinal va a ser eje de un montón o de una solución a un montón de patologías. ¿Se puede prevenir eso en la etapa de gestación? No, en la etapa de gestación. Dicen que cuando uno nace por parto de vía natural, en el canal del parto nos contaminamos con un tipo de bacteria que es mucho más beneficiosa que cuando nacemos por cesárea. Por cesárea. Que tiene que ver si comemos, si tomamos la teta o no tomamos la teta. Y la alimentación, obviamente. En los obesos hay más tipos de unas bacterias que de otras. Tengo una pregunta que me hace un televidente acá. Se ve que ha participado de las famosas llamadas limpiezas de colon. Ah. Que lo promocionan. Sí. Y esto no iría, digamos, en contra de lo que usted está planteando. Porque si uno limpia el colon, o estás llevándote, porque se hace limpieza. Claro, te estás llevando todo lo bueno. Digo, yo es una... Las bacterias buenas que son... Claro. Sí, le vienen un montón de... Ocurre lo siguiente. Cuando se habla de limpieza de colon, lo que están diciendo es que hay bacterias malas. Limpiemos estas. Sí. No es que están arrastrando con lo bueno. De todas maneras, me parece que hay de ese tipo de... Las conozco. Pero me parece que se puede hacer de una manera, por ahí, no tan agresiva. Está bien. Y uno puede, por ejemplo... ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y nos metían esos aceites de ricic? Bueno, eso es una limpieza, en definitiva, porque lo que estaban haciendo es agarrar con todo. Lo bueno es que nosotros podamos tener algo que afloje y luego algo que también me dé esas bacterias buenas para que luego de haber hecho ese proceso pueda yo tener nuevamente el ejército de bacterias buenas. Claro, este amigo se refiere a eso... No sé si decirle... No, esas sectas o no sé qué cosas que promueven la limpieza con agua. No, no, no. Es una cosa así, que es lo que le ha pasado a él. No, le digo más, la ley. Hay estudios científicos... Eso no, eso es una cosa rara. Hay estudios científicos que hablan, hay una bacteria que es muy difícil y que provoca muchas muertes porque las redes se llaman Clostridium difficile. Sí. No hay antibiótico, nada. No hay antibiótico. Es tremenda, es tremenda. ¿Qué han hecho los científicos? Han hecho trasplante de materia fecal. Mirá vos. Transplante, científicamente, esto no es una cosa rara. Transplantaron la materia fecal de un paciente sano con bacterias buenas... A vos. Sobre todo los más chiquitos al pacientito con esto. Y han encontrado espectaculares resultados. Colonizaron la... Exacto. Y una persona con diarrea elimina de las dos, elimina la bacteria buena y la bacteria mala. Sí, sí, por eso siempre es bueno. Lo mismo cuando uno toma antibióticos. Claro. Mata las buenas también. Entonces siempre es bueno consumir luego los probióticos. Claro, así los filofagos, yo les receto siempre a mis pacientes. Claro. No puedes recetar si te falta el tío. No, no, no. No puedo recetar. No, no puedo recetar. No, no puedo recetar. No, pero él indica nada. Usted diga, yo indico. No indico, indico. Bueno, gracias doctor. No, por favor. Bueno.